Televidenta de Noticieros hoy mismo, Evelyn. Bueno, estamos ya en la capacidad de poder informar de que se ha iniciado la búsqueda desde tempranas horas de la mañana del empresario Roy Gilbert Lawrence, originario del municipio de Santo Guardiola y quien salió desde Omoa, Cortés, el pasado viernes rumbo hacia el municipio de Santo Guardiola, en Roatán, Isla de la Bahía. Sin embargo, la familia ya ha interpuesto la denuncia ante la policía y ante la fuerza naval para que el señor Roy Gilbert nunca llegó a su destino acá en el municipio de Santo Guardiola. Se ha iniciado la búsqueda ya de que él salió desde Omoa en su lancha particular hacia la isla de Roatán. Sin embargo, pues no llegó y esto fue desde el pasado viernes. Según la información preliminar que teníamos, él salió desde temprano desde Omoa y por muy tarde tenía que haber llegado el viernes mismo por eso de las seis de la tarde. Sin embargo, no llegó el viernes, no apareció el sábado, tampoco el domingo y han perdido todo tipo de comunicación, tanto por radio como por vía telefónica. Las autoridades de la fuerza naval han iniciado la búsqueda desde Roatán hacia Omoa y viceversa. Y la información que tenemos de momento es que también la policía va a movilizar su búsqueda vía aérea por medio de helicópteros. Ya algunos empresarios de la isla de Roatán se están coordinando con varias aeronaves que prestan este tipo de servicios acá en la isla para poder también realizar la búsqueda del empresario Roy Gilbert Lawrence, originario del municipio de Santos Guardiola. Este es lo mismo de momento lo que tenemos acá en la isla de Roatán. Ha desaparecido desde el pasado viernes cuando se desplazaba en su lancha desde Omoa, Cortés, hacia el municipio de Santos Guardiola, pero nunca llegó a su destino. De todo lo que podemos informar, Evelyn, televidentes de Noticieros, hoy mismo vamos a estar al pendiente de cualquier tipo de información que trascienda en las últimas horas. Paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Isaac Calix por ese informe, lo último en Noticias con Isaac, con esta desaparición. Pero ya se encuentra también Olman Ucles con el portavoz de las Fuerzas Armadas, el capitán Mario Rivera, para que nos amplíe sobre la búsqueda que ya están ejecutando de este empresario de nombre Roy Gilbert Gilbert Lawrence. Adelante, Olman. Gracias, Evelyn. Y es que déjame contarte que hay operativos en toda la zona insular para tratar de dar con el paradero de este ciudadano que se encuentra desaparecido, capitán Mario Rivera. En efecto, licenciado, podemos informar a la población que Fuerzas Armadas recibió una alerta sobre la desaparición del ciudadano Roy Gilbert. Por ello, se han activado equipos de búsqueda y rescate de nuestra Fuerza Naval, tanto en el sector de las Islas de la Bahía como también en el sector de Omoa Cortés. Ahora bien, estamos hablando, ya han habido otras experiencias parecidas. ¿Cuesta mucho? ¿Hay que mover mucha logística? ¿Qué se puede decir de todo esto? ¿Cuáles son los detalles de esta búsqueda? Bien, nosotros, como Fuerzas Armadas, licenciado, y por instrucciones del señor jefe del Estado de México Junto, se está empleando todos los recursos logísticos y humanos para poder encontrar a este ciudadano que se ha reportado como desaparecido. Él salió en su embarcación de Omoa Cortés con destino a Ruatán y estamos en este proceso de su búsqueda. Ahora bien, ¿puede tardar mucho una búsqueda, un hallazgo? Porque estamos hablando que es todo lo que se desapareció, la embarcación. ¿Qué tipo de embarcación? ¿Hay informes de todo esto? Bien, recuerde que hasta este momento, licenciado, no tenemos una información oficial al respecto. Recibimos la alerta, como le mencioné al inicio. La alerta se recibió el pasado viernes en horas de la noche. Por ello, se activaron los equipos de búsqueda y rescate. Tenemos varias embarcaciones de nuestra Fuerza Naval que están realizando esta labor. Ahora bien, aquí se vale también la búsqueda tanto marítima como aérea, ¿cierto? Así es. No descartamos las próximas horas de poder incorporar en esta labor helicópteros de nuestra Fuerza Aérea Hondureña para poder tener resultados más rápido. Gracias, el capitán Mario Rivera, en relación a la desaparición de este ciudadano que a bordo de su embarcación ha desaparecido y ha causado conmoción allá en la zona insular del país Evelin. Por supuesto, nos mantenemos pendientes a través de todas las plataformas informativas de la Corporación Televisentro para darle seguimiento del minuto a minuto de este caso. De momento, retornamos contigo. ¡Gracias!